Cada 23 de septiembre es un día de fiesta en Santa Tecla. Hoy, desde tempranas horas de la mañana, al ritmo de música, baile y bebidas tradicionales, se le brindó un homenaje a la copatrona de los tecleños. Al ritmo de mariachis, se le rindió un merecido homenaje a Santa Tecla de Iconio, copatrona del municipio. Desde hace varias décadas, cada 23 de septiembre, se celebra su día con un reparto del tradicional atol chuco, bebida preferida de muchos. Esto se prepara con maíz negrito, y le dicen chuco porque tiene que quedar un poquito acidito. Ese es el toque. Aquí nos estaban mencionando de un chuco dulce, pero en la zona central, este es el tradicional. ¿Con frijolitos? Con frijoles, el alguáste, el chilito que no debe faltar y los pancitos. Está muy sabroso, vaya más que Dios la bendiga, está muy sabroso. Y cada año venimos a presenciar todo esto porque lo hacen cada año. Y entonces nosotros venimos desde que empieza la reventación de cuetes, venimos a presenciar todo esto. Es tradición. La historia dice que ella fue una fiel cristiana y misionera seguidora del apóstol San Pablo, buena con los más necesitados. Y para seguir con el legado y el buen ejemplo, el alcalde de la ciudad compartió con los pobres un desayuno en la posada Santa María. Siendo una mujer de familia caudalada y prometida a un oficial romano que era pagano, ella decide seguir a Cristo y por eso es condenada a muerte. Ella atendía a los más necesitados, sobre todo a los peregrinos que iban camino a Tierra Santa. Este día estamos compartiendo con las personas más necesitadas, además les vamos a dar frazadas. Ya viene la época de invierno, muchas de las personas que están aquí son personas que tienen un hogar precario y por eso le estamos dando esta mano amiga junto con la posada Santa María. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares, Noticias Cuatro Visión.